Y le damos la bienvenida a Dino, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Buenos días, buenas tardes, perdón, ¿cómo les va? Mira, no lo escucho bien, no lo escucho para nada bien. Bien, ya vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Pero Dino, queremos que nos cuente un poco sobre la reunión que tuvieron hoy con el Ministro de Economía. ¿Cuáles fueron las sensaciones que dejó? Primero, creo que el último Ministro de Economía que vino a San Juan fue, después de Cavallo, fue La Baña, que hace, no sé si fue en el gobierno de Dualde o en el primer gobierno de Kirchner. Y allá ha venido el Ministro de Economía de San Juan, ya es un hecho bastante importante y poco frecuente. Y bueno, después, cada sector de la economía de San Juan marcó cuáles son sus dificultades, su intención y su aporte. Se habló de minería, se habló de agroindustria, se habló de energía renovable. Así que bueno, después el Ministro trajo su equipo, gente del Banco Nación, secretario del área. Nosotros le agradecimos la gestión que había hecho Mercedes, la de Sandro, con las empresas PYME de CAME. Bueno, dijo que lo iba a transmitir y después le tuvo una exposición muy detallada de por qué están teniendo las políticas que tienen en el sector monetario, en el sector productivo. Y bueno, como funcionarios del gobierno son optimistas de cómo viene la cosa. Pero bueno, así fue, para mí fue una reunión importante. Le marcamos mucho la crisis que estamos atravesando. Hablamos de la inflación, que es lo primero que hay que atacar. Sin atacar la inflación, todas las demás cosas que se pueden hacer en la economía se diluyen en el ruido de la radio. Pero bueno, como visita me parece importante, como ha hecho, me parece importante. Ahora, Dino, ese optimismo que mostró el Ministro, esa expectativa buena, ¿se condice con lo que ustedes están viviendo todos los días? No, mire, yo le digo una cosa. Un país con el 50% de inflación, que tiene la inflación en un mes, que los países del área de tinte socialista como Bolivia tienen por año, no es una situación para nada agradable ni clara. La inflación es el impuesto más perverso que tiene un ser humano porque le sacan la plata del bolsillo mientras uno duerme. Y mientras no se solucione el tema, este tema para empezar y para poder seguir hablando de las otras variables económicas y cómo aumentamos las exportaciones, cómo mejoramos la productividad de las economías regionales que le dan mano de obra a mucha gente no calificada, yo creo que la situación va a ser muy complicada. Bueno, ¿y cómo analiza usted? ¿Por qué este problema no se soluciona durante años? ¿Por qué este es un problema que lleva décadas en la República Argentina? ¿Y cuál es la responsabilidad de los empresarios en esto? Mire, ¿por qué lleva décadas? Porque se siguen aplicando recetas que no dan resultado y si seguimos haciendo más de lo mismo y no dan resultado, vamos a tener los mismos resultados. Y con respecto a los empresarios, yo no me voy a correr del lugar, pero yo divido al sector empresario en dos sectores. El empresario que se levanta todo el día en la mañana para trabajar, para producir, para dar mano de obra. Y el empresario prevendario que vive de la teta nada más que del Estado y de los privilegios. Son dos clases de empresarios totalmente distintos. Las pymes argentinas, que son más de 450 mil, que dan el 70% de la mano de obra, que generan los recursos y las riquezas para tener capital y divisa, no son las culpables de esta situación. Claro. ¿Y qué le pidieron ustedes al Ministro de Economía para poder mejorar la situación de las pymes, de las industrias acá en la provincia? Bueno, la provincia de San Juan es una provincia con pocos recursos. El 70% del presupuesto viene de la Nación, de fondos nacionales, y el 30% es lo que generamos nosotros en nuestra economía. Si nosotros no crecemos en la actividad económica, en la diversificación, en la minería, la economía de la agroindustria no tiene incentivos en los aportes patronales, en los pagos de impuestos nacionales, que además dan mucha mano de obra a gente no calificada, que es muy difícil colocar en otro lugar, no vamos a salir. La economía regional genera muchas divisas por exportación a cambio de mucha mano de obra intensiva. Y en regiones muy, muy, muy alejadas de la pampa húmeda, que le mejoraría el estándar de vida a más de 10, 12 millones de personas. ¿Y qué se puede pedir, evidentemente, para esta economía, para mejorar y favorecer la inversión del sector productivo, pero el sector también económico, como puede ser un comercio? Bueno, en el comercio nosotros tenemos pensado una herramienta que es la billetera virtual, que es una aplicación de intercambio de bienes y servicios en un ecosistema local con el apoyo del Estado provincial para que las platas circulen más tiempo en San Juan que la que circula hoy, porque hoy llega la plata y se va, y eso le generaría un círculo virtuoso sobre todo el comercio, y al asalariado, porque el asalariado sin crédito tiene un estilo de vida, y con crédito su estilo de vida y su calidad de vida mejora mucho. Bien, bien. ¿Y esta billetera virtual sería para el comercio sanjuanino? ¿Sería algo que crean justamente de la Federación Económica o de una billetera virtual que ya exista? No, tiene que ser una plataforma propia que sea una billetera provincial que le venda el comercio de San Juan, no a las grandes cadenas, porque las grandes cadenas ya tienen su estructura de financiamiento, lo que nosotros queremos llegar con una herramienta de financiamiento y de intercambio de bienes y servicios al comercio de San Juan, a más de 15.000 comerciantes que hay en la provincia. Bien, y que no le genera un costo al comerciante poder utilizarla, eso también. Sí, por supuesto, es una herramienta que le sirve al consumidor y al comerciante, porque el comerciante que tiene otorgado un crédito propio puede negociarlo en la billetera virtual y hacerse capital de trabajo para poder evolucionar. Bien, ¿y para cuándo tienen pensado quizás implementar esta billetera virtual? Bueno, en el aspecto legal ya estaría más o menos todo ordenado, nos falta ver si nos acompaña el gobierno provincial y alguna empresa del sector privado para poder lanzarla con alguna fuerza que sea realmente impactante en la economía, ¿no? Pues si no va a ser un trabajo más lerdo, pero con la situación que estamos viviendo creemos que tendría que ser una herramienta que impacte rápidamente en el sector comercial y del consumo de la provincia. Con relación, Dino, a la billetera virtual, no entiendo muy bien cómo sería el funcionamiento. ¿Eso beneficiaría a ustedes los comerciantes que sea una herramienta de financiación para con las empresas de los bancos, por ejemplo? ¿O en qué favorecería eso al consumidor? Bueno, el consumidor lo favorecería porque el consumidor tendría dentro de la billetera, sobre todo el consumidor que ha asalariado, tendría un crédito inicial que podría disponer para la billetera en un convenio realizado con el gobierno de la provincia y con alguna entidad financiera o cualquier inversor que quiera aportar con un interés subsidiado para que el consumidor pague menos interés en un sistema para que se entienda parecido al de mercado pago. Claro, que se tiene un crédito, que se tienen descuentos con el pago, con los códigos y demás. Exactamente, así funciona. En Santa Fe está funcionando muy bien. Y no es algo nuevo, pero sí genera un ecosistema donde la plata gira más tiempo en la provincia. Es más, es virtuoso porque además en las transacciones se van a pagar impuestos provinciales por más de una vez en las operaciones. O sea, es un sistema ganar-ganar, aquí no pierde nadie. Bien, perfecto. Bien, entonces, en resumen, lo que dejó el ministro en esta reunión fue favorable para su punto de vista. El ministro, para mí lo que fue favorable es la visita. Bien. Que no visite un ministro de Economía no es algo habitual. La visión espero que sea la acertada porque si seguimos con este nivel de inflación, de evaluación permanente con el valor del dólar que más que nada pérdida del valor de la moneda nacional, la cosa no va a estar muy bien en los próximos tiempos. Pero bueno, habrá que esperar. Le damos una oportunidad de creer lo que él dice, pero la situación no es la mejor. Bien, bien, bien. Bien, Dino, le agradecemos entonces por la comunicación. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar siempre atentos a lo que le pasa al sector privado y económico de la provincia. Que es bueno que la gente sepa que todos los recursos salen de salir y levantarse todos los días y trabajar y producir. Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, Dino, 1916, presidente de la Federación Económica. O sea, en otras palabras, le generó expectativa a la visita del ministro, pero mantiene algunas dudas. Todavía le quedan algunas dudas. Ayer cuando hablamos del liking.